Estoy cansado de tanto desamor Ya no quiero llegar temprano a casa Siempre me platicas de lo mismo Ya no hay solución para nuestro amor He recordado tantas promesas de tu voz Llorando como playidera no me dejas ni hablar Por eso cada cual debe buscar su camino de la separación No quiero seguir contigo Todo es malo para ti Hoy siempre lo veo No me pidas que recapacite en lo que tú nunca podrás amar de verdad Un verano para ti es un invierno Tus celos y desamor Son tantas cosas que solo causan desilusión Me alejo, me alejaré Por siempre de ti Y comprenderé que el sol también calienta En la soledad No quiero seguir contigo Todo es malo para ti Soy siempre lo peor No quiero seguir contigo No quiero seguir contigo Y no quiero seguir contigo Y no quiero seguir contigo Que tú no has escuchado